Hola que tal, este video es la continuación del video anterior que os pongo aquí en el que hablaba de como aclarar el rostro, de como blanquearlo y en este video lo que voy a hablar es de como aclarar la piel del cuerpo concretamente las zonas que suelen coger pigmentación oscura que son pues codos, rodillas, ingles y axilas la piel del cuerpo ya sabemos que es más resistente que la del rostro con lo cual en el cuerpo podemos utilizar digamos productos un poquito más fuertes una buena forma de esfoliar estas zonas sería aceite de oliva, azúcar moreno y limón en las proporciones que nosotros veamos tenemos que insistir bastante sobre todo en las zonas como las rodillas que son muy rugosas y luego aclarar abundantemente otra forma que nos iría muy bien para esfoliar sería usar bicarbonato sódico y limón esto además de esfoliar nos irá aclarando el tono lo mismo insistimos bastante durante un ratito no esfoliamos durante un minutito sino que estamos pues varios minutos rascando ¿vale? esfoliando otra manera estupenda de esfoliar estas zonas sería usar sal marina mezclada con cualquier aceite aceite de oliva, de almendras, etc. o también sal marina mezclada con nuestra crema de cuerpo habitual y con eso esfoliarnos otra forma que nos va a ir muy bien para ir eliminando las zonas manchadas es usar esta mezcla bicarbonato, limón y agua oxigenada mezclamos todo bien y lo aplicamos con un algodón en las zonas manchadas durante unos 30 minutos y posteriormente aclaramos el agua oxigenada que sea de 10 o de 20 volúmenes que no sea de más porque si no ya sería demasiado fuerte yo aconsejo usar la mezclada con los ingredientes que os decía bicarbonato y limón aunque hay gente que me ha comentado que la usa sola con un algodón se la aplica sobre las manchas y que le está yendo bastante bien pero yo considero que eso es demasiado fuerte para la piel yo prefiero utilizarla diluida o mezclada con otros ingredientes estos dos ingredientes también van muy bien para ir desvaneciendo las manchas que tenemos en esas zonas usaríamos vinagre de manzana y una cebolla la cebolla la podemos rallar para poder sacar su jugo y mezclamos un poquito de vinagre y un poquito del jugo de la cebolla la aplicamos con un algodón en las áreas manchadas durante unos 20-30 minutos lo dejamos actuar y después aclaramos otra mezcla muy buena sería mezclar un poquito de vinagre de manzana y un poquito de jugo de limón también aplicado con un algodón sobre las manchas esa mezcla dejamos 20-30 minutos y aclaramos y otra cosa que podemos hacer es simplemente partimos un limón como he hecho yo aquí y lo aplicamos el limón directamente sobre las zonas manchadas, sobre las rodillas, sobre las axilas, bueno sobre las zonas donde tengamos las manchas y lo dejamos lo mismo unos 30 minutos y aclaramos bueno pues esto es lo que os quería comentar, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido si vosotros tenéis algún remedio natural así que os vaya bien para despigmentar estas zonas me lo dejáis por favor abajo en comentarios un beso muy grande y hasta pronto